En presencia de trabajadores docentes y administrativos, el Consejo Universitario de la UNAM Managua realizó la puesta en posesión de nuevas autoridades. Asumir que estos cargos son oportunidades para poder cumplir las metas y alcanzar los propósitos que nos hemos propuesto como institución. Porque si yo pienso que el cargo es para que a mí me dé más estatus, para que me beneficie a mí como persona, es una posición muy egoísta. Y cuando también hablamos del poder compartido es que asumimos una responsabilidad en cualquier cargo, pero eso lo estamos viendo como también es oportunidad para que yo pueda trabajar en equipo. Las nuevas autoridades ratificaron su compromiso con la comunidad universitaria y nicaragüense. El pueblo es el que manda, el pueblo es el soberano y el que toma las principales decisiones en nuestro país. Nuestro compromiso siempre hacia el pueblo, hacia la comunidad universitaria y estamos ahí para cumplir y para servir. Es un honor y a la misma vez es un reto y un mayor compromiso, ¿verdad? Siempre de servicio a todo aquel que llega a nuestra institución y de manera especial a la Secretaría General para ser atendido con amabilidad, con respeto y por supuesto agilizar todos los procesos que nosotros podamos contribuir desde esa Secretaría. Durante la actividad de la rectora motivó a las nuevas autoridades y a los docentes a ejercer su labor con empatía, comunicación y humanismo. Cuando estamos en el aula es un momento para establecer ese diálogo con el estudiante y que el estudiante no vea al profesor como una autoridad, como un ser superior a él, sino que lo vea como efectivamente nosotros lo declaramos que es el facilitador, el facilitador del proceso, el facilitador del acto educativo, que yo también como estudiante tengo un contrato didáctico que me comprometo cuando llego allí, pero que el profesor me va a ayudar, no el profesor que va a tener una actitud punitiva conmigo. Entonces eso es lo que queremos cambiar. 2021, año del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. A la libertad por la universidad.